¡Vamos ahora al Contreras! ¡Vamos! Por ejemplo, yo te puedo decir una cosa y él te dice lo contrario. Lo contrario. ¿Cómo andamos, papu? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien a doble? Sí, sí. ¿Todo a doble? Sí. ¿Espectacular? Bueno. ¿Y cómo es tu Semana Santa, por ejemplo? O sea, ¿pasás acá? ¿Estás en familia? ¿Cómo, cómo, cómo pasas? ¿Aburrido, aburrido? ¿Aburrido? Exactamente. Exactamente. ¿Los domingos suelen ir a la misa? Con la familia, sí. Cerca de la casa de abuela hay la iglesia y todos los domingos. ¿Se va toda la familia? Toda la familia. Nosotros no somos tanto de irnos a la iglesia. Más nos quedamos a compartir con la familia. Más importante es la familia para mí que ir a rezar, ¿verdad? Pero cada uno tiene su... Pero cada uno tiene su religión. ¿A la misa domingo suelen ir? Normalmente sí. No, nosotros no somos tanto de ir a la misa con mi familia. Más nos quedamos a compartir en casa, tomar una cervecita. ¿Pompasar también lo que él hace, digo? Sí, también. No, soy nomás religioso. ¿Te solía ir a la iglesia en los hermanos santos? Tampoco. ¿No es religioso? Dice, yo sí soy muy religioso. Yo paso con la familia, hacemos la chipa. ¿No se vos buscó en la familia? Normalmente la mayoría de los jóvenes, luego ahora todo es farrear, no le importa lo que es la religión, ¿verdad? ¿No te vas a farrear mucho? Eh, la verdad que no, casi no salgo, pero usualmente la gente religiosa es la que más farrea. ¿Huevo de pascua? Sí, me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Cuál te gusta? ¿El chocolate? El chocolate. ¿Pero el negro? El negro. El negro. A mí me gusta el chocolate blanco. ¿Mucho tiempo hay de Villa Aya hasta Asunción, por ejemplo, de repente? Sí. No es mucho, no es mucho el tiempo. Sí. No es mucho, no es mucho el tiempo. No es mucho, no es mucho el tiempo.